Me muero cuando me miras, de ti vivo enamorado Y hasta suspiro al pensar que te tengo aquí a mi lado Yo juro adorarte siempre todo el resto de mi vida Y te suplico me entiendas, yo de ti nunca me olvido Cuando recuerdo tus besos ya que no estás a mi lado Aunque me duele tu ausencia sigo de ti enamorado Yo juro adorarte siempre todo el resto de mi vida Y te suplico me entiendas, yo de ti nunca me olvido Quisiera que comprendas lo inmenso de mi amor Y de esa misma forma me des tu corazón Ya que no estás a mi lado, ya que tú no estás aquí Aunque me duele tu ausencia sigo, sigo haciendo de ti Quisiera que comprendas lo inmenso de mi amor Y de esa misma forma me des tu corazón Quisiera que comprendas lo inmenso de mi amor Y de esa misma forma me des tu corazón Y de esa misma forma me des tu corazón Tener tu corazón ¡Y me voy! ¡Y vas frente! ¡Esto es para ti!